Un joven británico de 17 años, conocido como Lemon Brick en Instagram, compartió una conversación con Alex Sintek, donde el cantante lo llama Lindoisex. El joven expuso en Instagram Stories que fue contactado por Alex Sintek vía mensaje directo, y que el cantante se presentó como un reconocido músico mexicano que quería ser su amigo. Ad Choices Advertising Real Invented by Thea. Las conversaciones muestran que Sintek le dijo que quería ser su amigo y que pronto visitaría su ciudad, Manchester, e incluso le envió el link de su cuenta oficial de Spotify y fotos de sus conciertos. Alex le escribe que no recuerda la conversación Lemon Brick le preguntó por qué un músico de su edad quería conocerlo y la conversación no fue mejor. Estos son los eventos de Octubre en León, para bailar todos los ritmos me gustan los niños lindos como tú, le dijo el cantante, y cuando el joven reaccionó, Sintek escribió la palabra sex. Por lo que el joven le respondió que eso era peor, como denuncia. Luego el joven expone un mensaje del intérprete en el que Alex explica que no recuerda esa conversación y que fue una broma, que por favor no continúe exhibiéndolo porque puede destruir su familia. Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Puedes destruir una buena y bonita familia con ese post que exhibes en tus historias. Si tú eres una buena persona, un buen ser humano, deberías quitar ese post que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo. Gracias, amiguito. El joven le dice que la conversación entera parece una rutina. ¿Con cuántas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia. Yo solo le estoy mostrando al mundo lo que me escribiste. Lo aterrados que fuiste. Tu familia no es mi responsabilidad. Debiste pensar en ellos antes de hacer lo que hiciste como publica quien. El joven, el joven asegura que los seguidores de Asinteclo han atacado en redes sociales y escribió que le parece asqueroso que lo defiendan. Todos están leyendo. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal!